Eucaciones de segundo grado incompletas. Hay dos. Una, que le falta el número del final, que se resuelve salgando factor común. Por ejemplo, x cuadrado menos 2x igual a 0. ¿Qué hago? Pues hago la x. ¿Vale? Para que esto sea 0, o x es 0 o x menos 2 es 0. Así que x es 2. Tiene dos soluciones, 0 y 2. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿En dónde? Para que esto sea 0, para que el producto de los números sea 0, si los dos son distintos de 0, no da 0. Ahora, si el primero es 0, da 0. Y si el segundo es 0, también da 0. Entonces, para que esto sea 0, o esto es 0 o esto es 0. Y tiene dos soluciones, 0 y 2. Estas siempre tienen solución. Siempre tienen solución y una de ellas es 0. ¿Vale? Y luego... A x cuadrado más c igual a 0. Esa es otra. ¿Vale? Te puedo poner esta. Facilita. ¿X cuadrado más 4 igual a 0 o no? ¿X cuadrado menos 4 igual a 0? ¿Cómo se resuelve? Como si fuera de primer grado. El 4 pasa sumando. Luego hago la raíz cuadrada. Pero la raíz cuadrada de 4 no es 2. ¿Vale? Tiene dos soluciones. Muy importante. Más 2 y menos 2. ¿Vale? ¿Ok? Pero a veces... Bueno, voy a poner otra que sí tiene solución. 3x cuadrado menos... 2x cuadrado menos 18 igual a 0. 2x cuadrado igual a 18. x cuadrado igual a 9. Con lo cual tiene dos soluciones. Más 3 y menos 3. Pero hay algunas que no tienen solución. Por ejemplo, si yo te pongo... x cuadrado más 9 igual a 0. Esto no tiene solución. Porque queda x cuadrado igual a menos 9. Y raíz de menos 9, ¿cuánto es? No existe. ¿Vale? Chau.